parte 1 transformando en nuestros despachos empezamos con el mío que estaba así cuando llegamos a casa y así lo teníamos nosotros pero se merecía un poquito más de amor gracias a los muebles del miro y tengo vamos a darle una transformación súper chula a este despacho vamos a empezar despejando todo muy bien para poder empezar a montar los muebles lo primero es este mueble de aquí que es un mueble de ratán para tener un poquito más de almacenaje ya que este cuarto no tiene nada más que el armario a mí este mueble me parece una auténtica preciosidad y tenía muchas ganas de algo así para almacenar más cositas y bueno la verdad es que es muy fácil de montar vienen desmontados y por eso tiene un precio tan económico segunda fase escritorio este de aquí venía en dos piezas uno que es la cajonera que la verdad es que me viene súper bien para tener todo súper organizado y por otra parte el escritorio en sí los conjuntos de muebles es una de las cosas que más me gustan de esta marca porque gracias a eso tiene súper buen precio aquí tenéis el escritorio completo que está muy chulo porque tiene este usb para cargar todo y este mueble ya os decía mucho almacenaje que para mis cosas de yoga y eso genial bueno pues así ha quedado esta habitación en mi despacho y la verdad es que me encanta esta de aquí es una doble cama debajo hay otra para cuando ven invitados por aquí este mueble que me encanta y además dentro también muchísimas cosas y por último mi escritorio con por supuesto un montón de almacenaje en todos estos cajones y genial para trabajar y aquí tenéis algunas imágenes del antes y el después que me parece que ha quedado chulísimo y estamos muy contentos